Sentir la Semana Santa a través del tacto. Hoy un grupo de afiliados de la ONZ Aragón ha podido tocar el paso de Jesús atado a la columna en Zaragoza. Todo gracias a la actividad La Pasión Vista con los Dedos, que permite acercar las imágenes religiosas de la Semana Santa a los invidentes desde el año 2017. No todo consiste en ver, sino en sentir. Y eso es lo que ha podido hacer un grupo de invidentes con esta imagen de Jesús atado a la columna en la Iglesia de Santiago el Mayor de Zaragoza. Todo a través del tacto, con sus dedos. No pueden ver las procesiones ni tampoco los pasos, pero hoy ellos son los privilegiados. Han tenido oportunidad de disfrutar de los pasos que forman parte de la Semana Santa aragonesa en las mismas condiciones que cualquier persona. Sus caras lo dicen todo. Muchísima curiosidad y tampoco me imaginaba que estuviera tan bien hecha la imagen. Para algunos era la primera vez que disfrutaban de esta experiencia y han podido sentir de cerca cada detalle. Las orejas, todo, el esfuerzo de la pierna, su pantorrilla, su muslo. Una oportunidad posible gracias a la ONCE y a las diferentes cofradillas de Zaragoza. Incluir a las personas que tienen una diferente capacidad lo más cerca posible de la Semana Santa. Algo que por supuesto no olvidarán, como tampoco el hecho de poder tocar una caja y sentir de otra forma el espíritu de la Semana Santa.